El consejero de Estado chino, Yan Jiechi, se reunió este viernes en Phnom Penh, la capital de Camboya, con el rey Norodom Shehamoni y el primer ministro del país, Hun Sen. Yan Jiechi transmitió los mejores deseos por parte del presidente chino Xi Jinping y el primer ministro chino, Li Keqiang. Yan dio la bienvenida a la participación de Camboya en la iniciativa de la franja y la ruta y espera que el primer ministro de este país, Hun Sen, visite Mayo China durante el foro de la franja y la ruta. Yan señaló que China le concede una gran importancia al desarrollo de una alianza estratégica integral con Camboya. Por su parte, el rey Norodom Shehamoni destacó que los dos países comparten una amistad duradera y espera un mayor desarrollo de las relaciones. El primer ministro camboyano espera elevar el nivel de las relaciones entre ambos países en su visita al país oriental en mayo. Hun Sen agregó que la iniciativa de la franja y la ruta puede impulsar el desarrollo de la conectividad regional y la integración económica de GTN en Español.